Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos, esto es mi programa TV Morena TV para ustedes, bienvenidos a todos los televidentes que nos esperan ¿Cómo están? A ver, díganme, ¿cómo ha pasado la Navidad? Seguramente debe decir, ay, ¿por qué he comido tanto? Típica mi mamá, yo no, yo digo, ¿cómo? Y el otro día, bueno, he comido un montón, me duele la panza por eso Pero la verdad, qué bueno debe ser reunirse en familia Porque en fin de año se reúnen todas las familias Así que seguramente deben estar disfrutando ahí en la casa Porque capaz que vinieron parientes de Buenos Aires, del interior Que se fueran alguna vez y volvieron Y deben estar ahí disfrutando de estas fiestas, ¿no? Que también uno suele pasar con toda la familia y con todos los seres queridos Bienvenidos, esto es nuestro programa El último programa del año Ojo, del año, no del... Para siempre no Del año Es que contenta de estar con ustedes Haber compartido todo este 2015 Ya pisando el 2016 Y seguramente si da en nuestras reiteraciones No sé si ya va a ser los primeros días de enero, ¿eh? Pero nosotros continuamos Enero, continuamos con nuestro programa Arrancamos la nueva temporada 2016 La próxima semana Así que no nos tomamos vacaciones Seguimos trabajando para ustedes Para que los que no salen de vacaciones O para los turistas que están llegando a nuestra provincia Pueden disfrutar de nuestro programa Así que bienvenidos a todos Estoy vestida así Así divina de fiesta Porque estamos en una fiesta Porque nuestro programa es una fiesta Y estamos ya festejando los últimos días de este año 2015 Gracias Codiciada por vestirme tan bien Tan elegante, tan divino, tan moderno Tan todo, hermoso, me encanta Es un vestido No es remera y falda, ¿no? Porque parece Porque tiene otra superpuesta, se dice, creo En Gaza En Gaza con un borde de Broderí Se llama, no recuerdo cómo se llama Pero bueno Muchas gracias chicas por vestirme Accesorios de También Codiciada Pero Codiciada Accesorios Que quedan Rivadavia 244 Local 4 y 5 De la banda, ¿no? De la banda Codiciada Lleguense Porque la verdad Es todo espectacular Anillos, accesorios Todo esto que me ven así Todo, todos de ellas Me visten para el programa Y para los shows Así que muchas gracias Nelly Estamos acá en una lucha con los bichos Porque estamos al aire libre Estamos en Club C Volvimos a nuestra casa Como aquel 2012 Cuando comenzamos Así que agradecemos A Club C Que seguramente se prepara Para estos carnavales De una manera increíble Gracias al señor Darío Cura Por recibirnos Decía Codiciada Rivadavia 244 Y 265 De la banda Pueden encontrar Todo lo que hoy me ven puesta Y lo que me ven para mi show También Así que muchas gracias chicas Comenzamos Hoy tenemos Un repaso Un resumen De todo este año En todo el programa Así que no se mueva Si se perdieron Los primeros meses De allá de marzo Abril y mayo No nos quédense Porque están todos los artistas Hoy Hoy en nuestro programa Están todos Los que estuvieron Todos este año Todas las notas Que vieron ahí Que vivieron ahí En su casa La pasamos hoy Cuando estuvimos Por haciendo Notas Artistas Que estuvieron de visita Por Santiago Acontecimientos programados De nuestra provincia Bandas Que se presentaron Las nuevas Las ya consagradas Por eso hoy No se pierda Nuestro programa Porque por bloque Vamos haciendo Un resumen Ahora comenzamos Con el primer resumen A ver Que nos espera Al comienzo De este año Disfrutamos Música Por supuesto Vamos Para todas las mamás Todos tienen una madre Ninguno como la mía Verde como lucecitas Haciéndome compañía Epa La viera Dentro de mi rancho Juntito los valles Ella Y sus objetos Se apagan Como el pulgón De una estrella Vamos Sí Pero su sombra Me alcanza Como bendición divina Es el ánice De la guarda De mi vida peregrina Le despido a Dios Rezando Que mi mamá No se muera Que duro dentro De mi rancho Como estampista Si quiera Ahí va la otra La riego Retoño fiel Que traduce La voluntad De mi ruego Música Se viquean El tiempo viejo Se le chocan En mi mamá Por eso Busco un arrimo Mi alma Le va Con su rama Música Árbol Que ha dado Su fruto Yo soy Sabia De tu entraña Que el rancho Quisiera verme Para hacerle Esa Otra mamá Yo le pido Adiós Rezando Que mi mamá No se muera Que dure Dentro De mi rancho Como es Napita Si quiera Música 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 Cuando era novia Era una cosa Ahora casada Es otra cosa Todos comentan Mi mala vida Ya no la aguanto Mi historia loca Quiere tenerme Para lo mandado Quiere que lave Quiere que planche Vivo calizada Vivo amargada Ya no la aguanto Mi historia loca Mi triste ha vencido Hermano De hacerse vivir Con la suegra Pa' culmo Una vieja loca Que no la puedo aguantar Mi triste ha vencido Hermano De hacerse vivir Con la suegra Pa' culmo Una vieja loca Que no la puedo aguantar Música Cuando era novia Era una cosa Ahora casada Es otra cosa Todos comentan Mi mala vida Ya no la aguanto Mi suegra loca Quiere tenerme Para lo mandado Quiere que lave Quiere que planche Vivo calizada Vivo amargada Ya no la aguanto Mi historia loca Qué triste ha vencido Mamá De hacerse vivir Con la suegra Pa' culmo Una vieja loca Que no la puedo aguantar Qué triste ha vencido Hermano De hacerse vivir Con la suegra Pa' culmo Una vieja loca Que no la puedo aguantar Este chamamé Está dedicado En especial Para vos Juan Luis En parte De las estrellas Del norte Música Qué triste ha vencido Mamá Casarse y vivir Con la suegra Pa' culmo Una vieja loca Que no la puedo aguantar Qué triste ha vencido Hermano Casarse y vivir Con la suegra Pa' culmo Una vieja loca Que no la puedo aguantar Ay hijo Qué haciendo Te has pensado Por esa mujer Chinita Más Más No hace nada Más 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 Dejé mi tierra cantora Por conocer otros vagos Voy andando los caminos Pero mi alma está en Santiago Música 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 Desde dentro Servimos solo Por las calles de la vida Callada sombra que pasa Guitarra llena de herida Guitarra llena de herida Más te ama Lo mal cebado Cuyando dentro del pecho Me anda llorando Llorando Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo Ni cuándo Y el ramo es de contarte Lo mucho que te ha llorado Se va a la segunda Música Un bailar de chacarera Bajo este cielo estrellado Donde comulgan los bombos Con los vientos y el sanchayo Música A dormir Bajo en la noche Sobre la estufa del río En la sala de unos yogos Para no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo Ni cuándo Tierra madre De contarte Lo mucho Que te ha llorado Música Música Del viejo río Cosquí Fue el testigo Quierto De un desengaño Que un guitarrero Cantor Sufiera en el arenal Cuando se escondía el sol Que un guitarrero Cantor Sufiera en el arenal Cuando se escondía el sol Fue tan paisano de allá Que un amanecer Se escuchó su canto Era un lamento de amor Que del pecho le brotó Entre los cerros quedó Música Quisiera verte volver En una tarde de enero Si vuelve me encontrarás En la orilla del cosquín Con mi guitarra cantora Y en mi labio sentirás Que aún perdura el amor Que me dejaste partir Música Si alguna vez al pasar Por el viejo río En noche estrellada Quizás puedan escuchar La copla que de un cantor Hacieran por un dolor Quizás puedan escuchar La copla que de un cantor Hacieran por un dolor Que cosas las del amor Hasta agarra pena Solo pensarla Cuando comienza a gustar Como agua de manantial Solo se empieza a alejar Música Quisiera verte volver En una tarde de enero Si vuelve me encontrarás En la orilla del cosquín Con mi guitarra cantora En mis labios sentirás Que aún perdura el amor Que me dejaste al partir Música